Si tiene usted algún inconveniente con la historia clínica, puede dirigirse a sistemas desde la intranet en la pestaña Aplicaciones, donde encontrará solicitudes de soporte técnico a SIS. Ingrese a la mesa de ayuda de Bogotá o SIPAQUIRA dependiendo del sitio donde usted se encuentra. Si el problema es de desbloqueo de usuarios de Dinamica, puede irse por esta sección de desbloqueo de usuarios de Dinamica. También puede solicitar, por otros temas diferentes a desbloqueo de usuarios, ayuda en su mesa de ayuda de la siguiente forma. Escribe el usuario del computador del cual usted está ingresando y escribe su clave de ese usuario. Ingresa y observamos que aquí puede crear una nueva incidencia o un requerimiento de acuerdo a sus necesidades. Los campos marcados con este hexágono verde son obligatorios. Escoge usted el tipo de incidencia o requerimiento, si es de urgencia muy alta o mediana, o lo que corresponda, y la ubicación de su equipo, el título de su solicitud y acá describe su solicitud. Si tiene algún archivo por subir, lo puede subir desde acá desde su computador y le dice envermencia. Muchas gracias.